Mucho diente. Le rompiste los labios a la chica. Cará, yo estoy comiendo la fruta. No estoy pensando en... No, bueno, un poco de... Poner un poco de entusiasmo, como si fuera... No sé, un poco delicada la fruta, ¿no? Ok. Está buena, ¿quién da? Guille. Guille de Canal A, gracias. Viste que está rica, en serio. ¡Bien!